Marico, me voy a hacer palomita de mayo No, me voy a coger la tipa Me cogió la tipa el cabrón ese Siete muertes, nada mas como esta Y has ganado tu partida aqui? No, todavia Yo si Ya para empezar a jugar este loco Do you have to go from the dead? Despregate para que vais el mas rapido Despregate para que veas el mas rapido Despegate para que veas el mas rapido Despegate para que veas el mas rapido Nyما En cuanto al dia Chute Nena Si hay una arma a la cual yo le tengo odio es a Epa Coño Coño Si, no me quito de esta mirada de mierda Te lo cogí en la ca Tu ves el tanquecito azul ese El que? Tu sabes que es el tanquecito azul tu lo viste? No No Hay como unos tanquecitos azules que son como una bateria Ah si El escudo Si eso te sirve para recargarlo eh Miren una copeta aqui Gracias Miren un botiquín ahí donde hay Uy Miren coge esto, ven coge esto, ven Puedes que llegue el otro Eh? ¿Dónde fue que yo vi la cuerda? Vamos a ponerlo acá Si maricona fue para allá Si maricona fue para allá Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Dime que has salto tu cabrón bombillo Si No, no he salto ¿Qué te pasa? Dime que estoy agarrado Puda, levante a ese hombre Tienes que estar acá Viste, cabrón Dime que estoy agarrado ¿Dónde está el cable? Vámonos 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 Que esté De estos Vete, vete ¿Dónde está el cable? Ahí está Yo miro Los que uno Vete a esa gente Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos. En%. Cuidado, vámonos. Démonos, vámonos carried out 이유로 how to rest. quítate el arma para que cuja más rápido ¿Puedo matar Strasp? Dime que lo puse ¿Aquí se le puso? No hay una persona sobre este arma ¿De hecho usted va a matar la vez? Creo que lo ha hecho no me dejan coger el arma loco ahorita me comienzan a disparar estamos lejísimos de nuevo otra vez yo espero que no sea ahí que yo tengo no está voy a tu derecha lo que ya saltamos de una vamos a saltar vamos a saltar vamos a saltar vamos a saltar no te voy a innovar la nuestra no es donde está el de tomar que lo yo estoy saltando a la primera No hay gente para acá. estoy llegando se fue el cabrón esta aqui, esta por aqui donde va? vamonos, vamonos, la tormenta la tormenta, la tormenta viene alguien detrás de ti ahí llegó, si me dispararon no tengo este de estos era uno me mató vamos compañera, no te puede coño no te puede coño no te puede coño diablo hijo de puta buena partida que llevábamos si mano buena partida también uy papi uy déjame comprarme el tipo ya está desbloque ay 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 déjame qué guía Es que me da la cajita, cajita dame algo bueno cajita Esto casi es como Mortal Kombat, ellos te van desbloqueando también lo que es lo Ajá Yo puedo desbloquearlo aquí algo pero Yo no tengo skin para esto, se lo puse ahora Vamos bandido que te la podemos ganar, hicimos una buena partida, esta la podemos tirar Coño man, yo hubiera matado 3, los tumbos y los que vivieron Si, nada mas vi que el que salió, mataste uno de los dos Vamos a ver Dame un segundo Es bacana la culpa esa En el portal que ella se lo dice Que es bacana porque te te manda la fe, eh, el vaina falso ese Ajá El Fatality que me gusta es el del robot El mejor Si, porque el robot te hace como Scorpio, te tira el cancho, te jala y te da como un trompon Y después yo le di que aplaudir No ganaría Allí Pégate de una vez para que vas a ir mas rapido No, ¿qué pueden hacerlas de fuera? No se va de fuera No se va de fuera No se va de fuera Fue menta, cayeron todo aquí ya estoy muerto fanculo creo que tu me vas a luchar maricón si yo no cogi nada chico esa miel de pistola lootearme si yo no a un tiro lo dejado que chulo este traje que tu tienes de la tuipa a ver si este entra ahora invitando a mi jefe que no no desaparece desaparece y el jefe tu hijo acá es esto eeeh el es un chamaco joven eeeh eeeh no a ver si michael a ver si lo hace de nuevo la baila no 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 por ahhh me caí no joda ay hijo de la gran puta me encontré el coso de oro y yo me jodí te caí te caí estábamos ahí en el puente me caí como un plátano podrío y no tejía el maricón no te caí y no me cague necesito un bulto mira acabo de encontrar uno tiene copeta no hay una pistola ahí que tengo escudo de oro me tiene normal suerte quien fue que te disparo hay enemigo aquí que me está contando que me suban ya estoy muerto parte de la tripa que me dio el de espalda no la vi yo es a ti para loco el otro se fue a coger ahi va ahi va eso es buena bandida coño parece que has estado cañando el de espalda esto no sube espalda esto no sube espalda esto no sube espalda esto no sube espalda si loco ya no hay mediquito aquí no tengo ni no tengo escudo ni nada mira hay escudo ahí el escudo de puta este yo tengo el de oro yo tengo batería ah no yo tengo un mediquito batería tengo que buscar ahora y que hago con el phoenix como lo pongo el phoenix no no te lo ponga ahora porque tú tienes todo lleno el phoenix te llena sea escudo que vida entero ok no tengo bala mano de cual es de esta pistola de que color yo no se ni que color es pero papi te lo muestra al lado del alma como no se como lo veo al lado de la alma te da que color son si son rojas si son marroncitas si son verdes o amarillas ah pues yo tengo venga la tormenta vamo venga la tormenta vamo venga la tormenta vamo venga la tormenta vamo ayú no estoy o venga la tormenta vamo que esto ya tengo suerte su 언제zer suerte balas que tú no no te usando steff yo no sé es de esta pistola mira si pero te sale de que colores de que colores esta verona esa pistola la de 8 es una de la verde son de la verde es la que estoy usando eso tengo poca bala desde yo tengo dos armas que usan esta bala a ver si va a la que ya che me Eh, arriba de mi No tengo balas Me está dando Ah, man, detrás de mi, brother Tranquilo, que yo estoy aquí No tengo balas, eh De nada, loco Mira, me mataron Al lado, al lado tuyo, al lado tuyo Ah, arriba Usa el especial tuyo Ya lo usé ahorita Atrás, está detrás de la piedra Buena, ahí está el otro Ahí está el otro Bueno, bueno Que mierda, me Pero este marica de Michael ¿Le entra al chat o qué? Travi se ve que no ha llegado a su casa Ah, me preguntaré a Travi cuando llega No, no hace eso ¿Dale, bro? 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 No hay una fucking puta pistola aquí Encontré mía la preferida ¿Eres tu escopeta vellaco? ¿Eres tu escopeta vellaco? ¿Eres tu escopeta vellaco? ¿Que tira siempre? No papi que me encontré El morado ¿Dónde está? ¡Uy por la otra! Diablo está aquí adentro el cabrón ¿Dónde está? Me mató Tengo que buscar la caja mía Toma coño hijueputa Mira el vaina ahí adelante el bandito llévame ¿Dónde está? El coso verde del que te marque la mapa a la izquierda Cuidado, cuidado que hay gente, gente, gente Ay, bendito Dios Ay, bendito Dios Esa tipa es buena porque esa tipa corre pila cuando le disparan Oye, pero es buena el compañero Le echaste mal de ojo maricón Qué mal de ojo Qué mal de ojo Le echaste mal de ojo Mira mi muñeco Mira mi muñeco Coño, madre Le echaste mal de ojo al tío Qué bueno es el compañero Ni ahí se murió 10 minutos sale el niño de la escuela Mira, mira, mira Me mató No hay que hacerse la foto Y le sale la sombra Qué chévere No hay que hacerle Te está listo, qué cabrón Mira el mío, el tipo yo lo tengo pero azul i wish i got a time go to the fucking garage to the secret buy some fucking sodas well no i got sodas i'm right there but um i want to buy another stuff like i don't know something to eat i'm fucking starving right now i'm literally this hair this face come on huh oh well what happens is i think you're pretty good point you're going to go ahead No me gusta No me gusta Tienes un corte Encontrando a tu campeón Si, es algo así Si, es algo así Mira eso Un tipo con cero muertos Que cae no tiene Etapa Ese es algo así El campeón ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Para aquí? ¿Para la cascada? ¿Dónde tú marcaste? Sí, lánzate ¡Maldito, lánzate! ¡Maldito, lánzate! ¡Maldito, lánzate! ¡Maldito, lánzate! ¡Maldito! 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 ¡Ostito, lo peor! ¡¿Dónde ya están?! No se puso... Yo voy para acá Oh Aquí me van a matar Tengo gente El tipo está aquí adentro Seguido para acá Bajo por aquí ¿Estás viendo los pasos? No puedo Por ahí sigue, por ahí sigue No, voy para acá abajo Por aquí te lo escuché Vente para acá Ah, se tiró por la... Míralo ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser algo bueno esta manera. ¡No todos nos están en el rincón! Check your maps. ¡Dios! 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 El que está ahí, todo badly de la distancia… ni la batida como los intereses… ¡Vacen por el cursor alilem, por la倍… …es como pasa, abierto pelo banco… El almaloesselso, 2º ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cabrón, vende por otra casa, coño. Palmito aquí, nivel 2. Hay gente aquí. Abajo Sí, sí, arriba también ¿Dónde están? Había uno abajo Me caí Parate Pero uno solo No, hay otro más ¿Dónde está el cabrón? Para la casa al frente ¿Te dio? Contact Third shot's fired and they're hitting me Sound of enemy Full squad down Beautiful work, beautiful I just got to patch myself up, hang on ¿Dónde está el otro? Sí, yo maté uno Need to recharge my shield Round 2 Let the squad remain Heads up, not all of us are in the ring 9, que hay un arma que yo tengo que disparar a la fuerza Ahí está Vamos a abrir la mina Vamos, que la tormenta está ahí Yo no tengo ni una bala para ello Vámonos Voy, papi, voy Vámonos Vámonos Vente, bellaco Heads up Estoy re-cargando las armas, papo Mira, me caí No, 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 pero tú relaja No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, por más o menos la muerte dice que es mierda. Coño, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es lo que se le dé comer ahora al niño? Vino a comer a la casa. que no fue a comer que vino a comer a la casa ah porque la escuela queda cerca como veis si que pueden venir a comer a la casa si no le paga y comen en la cocina de la escuela mmm que no ponerme el autista que estaba con uno solo miraba a mi y no escuchaba el tiempo soy el jugmaster esta vez otra vez ya me estoy cansando mandamos para aqui vamos a paga vamos a paga y vamos a paga vamos a paga Yo no puedo creer una cosa así Yo y el enemigo cogimos por el mismo lado Porque no tenemos armas Y por donde cogimos Mierda, nos pongo el punto caliente que nos tiramos Que bien, no hay armas Que bien, no hay armas Super bien, tres malditas cajas Y ninguna de las tres cajas sin armas Wow, perfecto Juego del diablo Míralo ahí, ya me encontré de uno con uno de frente Ahí va, ahí cabrón Más vafanculo, va Mira esto Esa mierda Ya, al lobby Estás a brutarme en esta Ay, coño Ay, coño Sí, sí, sí Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.